El nuevo Consejo General del Poder Judicial ha fracasado este lunes, en el que era su tercer día de votaciones para elegir a su presidente después de que el Pleno haya concluido sin que ninguno de los siete candidatos que estaban sobre la mesa hayan recabado los apoyos necesarios. El Pleno volverá a reunirse así el día 19 de agosto. Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que la reunión de este lunes ha concluido después de que la pasada semana se saldase con una serie de votaciones infructuosas por el empate a 10 entre los dos candidatos que quedaban sobre la mesa, la magistrada Pilar Teso y el magistrado Pablo Lucas. Este lunes, el órgano de gobierno de los jueces ha vuelto al punto de partida. Es decir, se ha reiniciado el proceso de elección con los siete candidatos, todos ellos magistrados del Tribunal Supremo. La última reunión del Pleno se produjo el pasado miércoles, cuando los vocales se sentaron en la mesa en dos ocasiones distintas para tratar de desencallar la situación. En primera instancia, tanto Teso como Lucas empataron. Tras la reanudación, las posiciones siguieron fijas, por lo que los vocales ni siquiera repitieron la votación.